Este jueves 26 de mayo, romanos y peregrinos se concentraron en los alrededores de la Basílica de San Juan de Letrán para presenciar la homilía presidida por el Papa Francisco, con motivo de la celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, mejor conocida como Fiesta del Corpus Christi. La Santa Misa se llevó a cabo en el ingreso de la Basílica, que es también la catedral de la diócesis de Roma y está dedicada a Cristo Salvador. Ante la multitud, el Santo Padre explicó la importancia del gesto de Jesús en el relato de la institución de la Eucaristía. Ofrecer los pocos panes y peces que tenemos y recibir de manos de Jesús el pan partido y distribuirlo a todos, son dos pequeños gestos que según el pontífice explican el significado de la frase Haced esto en mi memoria. La ocasión fue propicia para recordar a los santos, a los padres y a los cristianos que al igual que Jesús han entregado su vida por el bien del prójimo. Quante mamme, quanti papá, insieme con el pano cotidiano tagliado en la mesa de casa, han spezzado el corazón para hacer crecer los hijos y hacerlos crecer bien. Quanti cristianos, como ciudadanos responsables, han spezzado la propia vida para defender la dignidad de todos, especialmente los más pobres, más marginados y discriminados. ¿Dónde están la fuerza para hacer todo esto? Proprio en la Eucaristía, en la potencia de amor del Señor Resorto, que también hoy sepa el pano para nosotros y repite, ¡Hace esto en la memoria de mí! Luego de la homilía del Corpus Christi, se llevó a cabo la tradicional procesión eucarística que recorrió la avenida Merulana, hasta llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. Centenares de peregrinos acompañaron al Santísimo Sacramento a lo largo de casi dos kilómetros. A cada lado, numerosos turistas presenciaron el rito que se llevó a cabo a pesar de las fuertes medidas de seguridad. Y al llegar a la Basílica Liberiana, el momento tan esperado. El Papa Francisco impartió la bendición solemne al Santísimo Sacramento. El Papa Francisco Y con la bendición al Santísimo Sacramento en la Basílica de Santa María Mayor, Papa Francisco culminó esta procesión eucarística en Roma, en la que hizo énfasis en la importancia de que este gesto sirva para partir nuestra fe y nuestra vida como un gesto de amor a Cristo. Soy Marineli Stremamugno, para Yo Influyo desde Roma. Soy Marineli Stremamugno, para Yo Influyo desde Roma. Hoy la